¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Olé, olé, olé! ¡Solo sí me olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Solo sí me olé! Tu cámara es una puta mía. No, porque quién ponga no tiene otro enfoque. No tiene. Tú, amárrate aquí. El objetivo es muy alto. ¡Olé, olé! 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 ¿Quieres? ¿Quieres verlo desde aquí? ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo!